La Dolce Vita 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 Un show ideal es aquel en que el público sale contento, sale modificado en el que el público accedió a un espacio o a un momento diferente a un momento en que lo modificó y el músico también sale contento si hay un ida y vuelta si el artista puede compartir y hacer juntos ese momento mágico que es un espectáculo compro cobre, plomo, bronce, botellas vacías camas y colchones apolillados pago al contado con sueños robados compro sillas, mesas, sillones, cinta pisado piano, fonola, vitrola, discos rayados radiadores viejos, botellas busco tubas, trombones, trompetas desafinados relojes atrasados trenes oxidados zapatos de punta fina brocha y espuma en las esquinas sombreros italianos, corbatas y libros ajados radios valvulares de toda clase prefiero que funcionen alto, fuerte y lejos autos chocados fundidos incendiados incendiados pero hay algo que no acepto bajo ningún pretexto políticos argentinos ni nuevos ni usados no 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 Gracias por ver el video.